Otra actividad que podemos llevar a cabo con los más pequeños, los que todavía no van al baño solo, es enseñarles. Vamos a darles los alimentos y vamos paulatinamente a tomar el tiempo que se tardan en ir al baño. Para esto hay que llevarlo cada 10 minutos al principio, luego que ya tomemos más o menos la hora del niño ir al baño, pues ya vamos llevándolo cada media hora o cada 45 minutos. Tenemos que hacerlo con paciencia, no desesperarnos y reforzar cada logro del niño, hacerle una bulla, que se sienta motivado, que se sienta feliz de hacer todas las actividades que vamos llevando a cabo en casa.